Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Nosotros tenemos que entender que vamos a ver las cosas más bellas, la iglesia triunfante, la iglesia a la que está en esa manifestación sobrenatural. ¿Cómo podremos nosotros entender, cómo podremos imaginar cosas tan bellas como las que el Señor quiere mostrarnos? Estaba releyendo y tratando de este mensaje que nos da el Apocalipsis, el apóstol San Juan en el capítulo 21. ¿Qué nos dice? Uno de los ángeles me habló, me habló y me dijo, ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada. Mira Isidra. Me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada con doce puertas monumentales. Sobre ellas doce ángeles, doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del cordero. De los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del cordero. Cosas que nadie ha visto, ni siquiera ha pensado. Solamente en el espíritu se puede llegar a entender muchas cosas que nosotros necesitamos. Por eso necesitamos la revelación para entender muchas cosas de las que nosotros tenemos para que desaparezca de nosotros el miedo, el temor, la angustia. Nosotros tenemos el regalo precioso de la salvación. ¿A qué precio? Bueno, el precio lo pagó ya el Señor. El precio lo pagó. El Señor, su sangre. Por eso nos dice el Señor en la carta a los Efesios capítulo 7, capítulo 3, verso 7. Dice el Señor que el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre, que su sangre es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. De esta lectura que acaba de hacer alguien de Apocalipsis, me llama la atención lo siguiente. O sea, ¿cuántos buscamos en el mundo fama y puesto y bueno, ser el primero y todo lo demás? Y mire, los apóstoles que fueron llamados por el Señor, ¿dónde están escritos los nombres de ellos? Ahí nos lo dice claramente ese libro de Apocalipsis. O sea, ¿quién hace famoso a cada uno de nosotros? ¿Quién nos da fama y valor y todas las cosas que nosotros muchas veces andamos buscando y fallamos porque no las vamos a encontrar? Solo el Señor. Por eso el Señor nos dice en su palabra, yo te amo, eres de gran valor y yo te aprecio. Eso no lo dice el Señor, es el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ahí vemos los discípulos, ¿quién eran ellos? Hombres muy sencillos, muy humildes, o sea, gente común. Y sin embargo, como sus nombres aparecen escritos, ¿a dónde, Ali? Ahí dice, la muralla descansada sobre doce cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Entonces, mire, yo cuando leo, por eso es que uno se entusiasma muchísimo de saber la esperanza que tenemos, porque no solamente lo decimos aquí, sino lo vivimos, porque empezamos a ver la misericordia de Dios. ¿Quién soy yo para que el Señor nos tome en cuenta? ¿Quién eres tú? Tú eres llamado, elegido, porque mire, antes, Isidra, mire esto, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Antes estábamos listos para la parrilla. Sí, antes ustedes, esto es en el Efesios 2, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo, ¿seguían qué? Los criterios de este mundo. Y así es la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Hay un espíritu, un espíritu que... Anima a los que desobedecen a Dios. A los que desobedecen a Dios. Por eso el pecado de la humanidad es, primeramente, el no creer en Jesucristo, pero también la desobediencia, porque cuánto, cuánto nos cuesta a nosotros obedecer, porque ese pecado está tan arraigado entre nosotros que es la desobediencia. Por eso, entonces, dice que somos animados por un espíritu... Que desobedece a Dios. Que desobedece a Dios. Esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora. ¿Cumpliendo qué? Nuestra... Los caprichos de nuestra naturaleza pecadora. Y de nuestros pensamientos. ¿Cómo? De nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos, con toda razón, el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios... Ay, Dios mío, Señor, repítalo conmigo. Estamos en Efesios 2 compartiendo esto porque me llama mucho la atención. A causa de eso merecíamos, con toda razón, el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. ¿Cómo? Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo, allá en el cielo. Por eso necesitamos nosotros entender y comprender cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera ha pensado. ¿Cómo yo, con tanta maldad, puedo entender y comprender que Dios, en su minsa misericordia, ha querido darme la salvación? A un precio muy alto. ¿Cómo? A un precio muy alto. Dios prefirió sacrificar a su hijo y salvar la humanidad por el sacrificio de su hijo. Y su hijo llegó hasta las últimas consecuencias de siendo Dios, no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó y tomó la condición de esclavo y llegó a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció, lo colocó a su derecha y ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todas rodillas se doblan en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos proclamamos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Porque estamos a una nota de voz de distancia, desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España, desde el Congo en África, desde Tokio en Japón, desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros, vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. El que sirve con la esperanza de ser premiado, o por lo menos de ser reconocido, superior a los demás, no puede participar en la fiesta del cielo, porque en realidad no sabe amar. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestro Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza. ¿Qué es lo que quiere hacerle el Señor? Un templo de alabanza del que se eleve constantemente el incienso de la oración. Pero para esto el templo tiene que estar purificado. ¿Cómo nosotros necesitamos ser libres del mal? Mire, ese horrible pensamiento lo destruye usted cuando usted comienza a tener experiencias como la que vamos a escuchar de nuestro Monseñor Mario Moronta. Bendito sea Dios por la salud y la oración que constantemente estamos orando para que él goce de la salud. Y nosotros podamos gozar y disfrutar de un mensaje como este que vamos a escuchar a continuación. Desde hace muchos siglos la iglesia ha promovido también ciertas expresiones de adoración al Santísimo Sacramento, además de la visita al Santísimo, de la oración después de la Eucaristía. Como son las horas santas, las 40 horas. Son expresiones simbólicas, a veces poco más de una hora o menos de una hora, pero es un tiempo determinado que yo empleo desde mi vida, desde mi trabajo, sencillamente para adorar, para reconocer la presencia del Señor, para dejarnos animar por la presencia del Señor. Y en el caso de las 40 horas, la iglesia lo que pretende es demostrar que aún en nuestros momentos de soledad, aún en nuestros momentos de trabajo, aún en nuestros momentos de descanso, el Señor siempre está con nosotros. Y dedicamos unos días, 40 horas, que es un número simbólico, para recordar que está presente, para recordar que es su misterio pascual lo es esencial, y para recordar que adorándolo a Él, reconocemos que somos identificados con el Señor, identificados con su pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso, junto con otras manifestaciones, como las procesiones del Santísimo Sacramento en nuestras calles, que recuerdan la presencia viva de Jesús que nos acompaña en todo momento, estos actos de adoración nos permiten sencillamente reafirmar nuestra fe en la presencia viva del Señor, pero también en una presencia que nosotros después, con nuestro testimonio, tenemos que llevar a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, en todas partes. Por eso, cada vez que hacemos un acto de adoración, un acto de reconocimiento de la presencia viva, decimos, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Tenemos cuánto regalo de Dios y cuánto en cada uno de estos actos de presencia del Señor en la Eucaristía, ¿verdad? Como nos dice Monseñor hoy, ¿verdad? Adorar es reconocer la presencia del Señor que está presente en medio de nosotros. Son actos que nos avivan nuestra fe, por ejemplo, 40 horas, visitas al Santísimo, momentos, esos pasos del Santísimo, veces por las calles, o sea, cuánta bendición nos trae el Señor y es para bien nuestro, porque es eso, avivar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra gran seguridad de que el Señor está vivo, presente y actuante en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento del Altar. Por eso, qué bello ese ejercicio de las 40 horas. Recuerdo a mi papá que era un hombre de verdad de oración y él, cuando había las 40 horas allá, vivíamos en el campo cuando estábamos pequeñas y él apartaba sus días, los tres días de las 40 horas hasta ahí iba para vivir, o sea, estaba sus buenos ratos ante el Santísimo. Y no solo eso, bueno, llegó el momento en que fue tanto su deseo de poder estar cerca y en esos momentos no perderlo, que un día se propuso en comprar una casa en el pueblo de manera que le pudiera quedar y la compró cerca de la iglesia de manera que él pudiera y pudiéramos toda la familia ir a vivir estos momentos tan extraordinarios de la presencia del Señor en la Eucaristía. Por eso, para mí, 40 horas, cuando sé que hayan alguna parroquia y eso, me recuerdo inmediatamente y procuro asistir a hacer mi visita al Santísimo. ¿Por qué? Porque es lo que traigo desde niña, ese amor al Señor presente, vive y actuante en el Sacramento de la Eucaristía. Las catequistas, los catequistas que tuvimos, ¿cuáles? La familia, cuando nosotros, yo puedo también decir con mucho cariño y mucho entusiasmo, saber la bendición de generación en generación. Mi mamá hacía 40 horas en ayuno. ¿Cómo así? Sí, señor, en ayuno. ¿Por qué? Porque ella quería estar en esa experiencia del Señor. ¿Cómo lo aprendió? Bueno, de su familia, de sus seres queridos, de las personas que fueron trayendo esa bendición de generación en generación. Y muy, muy especialmente esas 40 horas. Imagínense ustedes 40 horas frente al Santísimo. ¿Cómo así? Bueno, por eso empieza, creo que jueves, viernes. ¿Sábado y el domingo? No, el domingo. Ajá. Son... Viernes, jueves, viernes, sábado y domingo. No, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, son 40 horas. 40 horas frente al Santísimo. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr que nuestra mente se someta al silencio de la mente? Que silencio de la mente, que es tan importante en nosotros poder controlar eso. Y frente al Señor, frente al Santísimo Sacramento, hemos podido entender muchas cosas que antes no la podíamos entender. Ese regalo de Dios es el que queremos y animamos y nos entusiasmamos de saber que 40 horas frente al Santísimo. Que podamos nosotros tener tiempo para dedicarle a estar de rodillas delante del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Porque nosotros necesitamos entender, comprender todo lo que el Señor quiere hacer de nosotros. ¿Qué quiere hacer el Señor de nosotros? Dios, leyendo yo Ecclesiastes 3.11 dice, Dios en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso en la mente humana la idea de lo infinito. Puso en la mente humana la idea de lo infinito. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar frente al Santísimo? Como están en este momento en sintonía de Radio Natividad. ¿Cuánto tiempo usted le utiliza para estar frente al Santísimo? ¿Cómo quieres conseguir la bendición de generación en generación? ¿Cómo la puedes conseguir? Justamente cuando nosotros tenemos la oportunidad de entender estos mensajes que el Señor quiere hacer de nosotros. un instrumento de adoración. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios. Porque una persona que está en esa dimensión puede tener la ternura que se necesita para hablar de Dios. Porque la prepotencia y la soberbia se van a notar inmediatamente con una persona que habla muy bien de Dios, pero no tiene oración y no tiene esos momentos que el Señor nos está regalando a través de estos mensajes que recibimos en Radio Natividad y que lo podemos transmitir en nuestras familias, en nuestros seres queridos. ¿Vamos? Sí, y también usted no sabe únicamente poder transmitir con amor, sino también hay veces que utilizar la autoridad. Pero ¿cuál autoridad? La autoridad del buen pastor, la que es capaz de decir las cosas, como hay que decirlas con claridad y autoridad, pero con amor. Con amor, exactamente. Pero eso se consigue justamente en la oración. Vamos a una pausa y ya regresamos. Radio Natividad es la radio católica del Táchira para el mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cuando escuchamos a Gerson Pérez cantando con esa inspiración de te alabaré, aunque tenga dificultades, aunque no entienda las cosas, pero yo te alabaré. Esa manifestación precisamente se da cuando una persona ve a su ser querido que se va, que se muere, que se está en situaciones difíciles y ve la gloria de Dios. ¿Cómo vieron la gloria de Dios esta familia? Bueno, viendo a Gregorio Pérez en estos momentos predicando y recordando que hacía un tiempo se estaba muriendo, estaba agonizando. Sí, no precisamente de una enfermera cualquiera, era un cáncer lo que tenía, pero el Señor, para el Señor no hay nada imposible. Esa tiene que ser nuestra fe, nuestra confianza y siempre nuestra esperanza. El poder de Dios no es limitado, el poder de Dios es inmensamente grande y solo Él es el único que hace cosas grandes, poderosas, maravillosas e increíbles, porque para Dios nada, nada es imposible. El sufrimiento nos lleva a tener, a desactivar la doblez, porque a Dios no le gusta la doblez, no le gusta, no le agrada. Vamos a ver qué aprendemos nosotros de este texto de San Juan en el capítulo 1, del 45 al 51. ¿Qué dice Juan 1, del 45 al 51? Bueno, vamos a ver qué dice. Escuchemos. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien Dios escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio a que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. ¿Cómo? Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto, los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De verdad que bello este evangelio que nos ayuda justamente a ver que se sale muchas veces la incredulidad. Vemos ahí a Natanael diciendo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y resulta que, ¿cómo que no iba a salir algo bueno? Nada menos que el Hijo de Dios, Jesús, que nace en Nazaret. Y Felipe lo lleva justamente a la gran realidad a decirle, venga y lo verás, venga. Y es eso lo que nosotros tenemos nuestra tarea también de invitar a otros a ver cómo el Señor está vivo, presente y actuante. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. El Señor sigue obrando hoy en medio de nosotros. El Señor sigue sanándonos, liberándonos. El Señor sigue transformando cada una de nuestras vidas porque Él está vivo, presente y actuante entre nosotros. Él no es un Dios que ha muerto, no, 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 murió, sí, dio su vida por nosotros, pero resucitó y vive entre nosotros y sigue obrando maravillosamente en medio de su pueblo. Natanael es esa experiencia de una sola pieza. Eso es lo que Dios quiere precisamente, lo que quiere de nosotros. ¿Por qué tenemos que nosotros pasar muchos tiempos frente al Santísimo? Porque necesitamos luchar con nosotros mismos. ¿Para qué tenemos que luchar con nosotros mismos? Para que nosotros podamos tener una manifestación sobrenatural en nosotros y nos renueve la mente y nos renueve todo nuestro ser para que nosotros podamos entender, comprender todo lo que Dios quiere hacer y que nosotros podamos entender cuál es el precio. Oigan, ¿cuál es el precio que Dios pagó para que nosotros pudiéramos tener una experiencia totalmente diferente? ¿Cómo así? Porque, miren esto, en la primera de Corintios, primera de Corintios 1, 18, dice, El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Oiga, el mensaje, porque es un mensaje lo que tú vas a recibir. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué paró el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Pues que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Por eso nosotros necesitamos tener la confianza y la seguridad de que un mensaje, si yo lo tengo en mi corazón, no lo tengo en la mente, sino en mi corazón, de la abundancia del corazón hablará la boca y habrá el poder de convencer, que es lo que nosotros necesitamos. Convencernos, convencer a los demás, pero estar convencidos por cada uno de nosotros. O sea, esa convicción de que es una realidad que Jesús el Señor ha dado su vida por cada uno de nosotros. Que su muerte, que derramó hasta la última gota de su sangre y su sangre es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo Jesús, el Señor. Y por eso nosotros tenemos que creer, porque el Señor nos invita a que creamos y si cree en el Señor Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Que cada uno de nosotros, por creer realmente en esa gran verdad, en la verdad que Jesucristo alcance salvación y vida eterna, cada uno de los nuestros. Porque así nos lo ha prometido el Señor y lo que el Señor dice lo hace, lo que Él dice lo ejecuta. En esta traducción del capítulo 2 del 14 dice, El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son tonterías. Tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Espiritualmente. Sí, señor Alí. De verdad que uno cuando entra en esta dimensión y esto y poder evangelizar y hablar de la persona de Jesucristo, bueno, quisiera pues tener mucho tiempo, se nos agotó el tiempo de hoy, el de hoy, ¿no? Así que será, nos vamos a ir despidiendo del programa y agradecerle al Señor por este momento, este regalo tan maravilloso. Y bueno, Alí, será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes, queridos radio oyentes. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra Orán en la buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Radio Natividad.